Caminamos pisando la senda de nuestra inmensa felicidad En fraternidad, sin separación, queremos libertad Tras los siglos de estar sometidos, bajo la dominación colonial En fraterna unión, sin discriminar, queremos libertad Gritemos viva, libre dinero, y defendemos nuestra libertad Cantemos siempre, libre dinero, y conservemos siempre la unidad Gritemos viva, libre dinero, y defendemos nuestra libertad Cantemos siempre, libre dinero, y conservemos, y conservemos la independencia nacional Y conservemos, y conservemos la independencia nacional